Se llevó a cabo la jornada médica de Operation Walk en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, en donde se realizaron 149 cirugías ortopédicas de alta complejidad, con la implementación de nuevas técnicas quirúrgicas en el abordaje de pacientes que requerían 18 cirugías de reemplazos de caderas, 5 cirugías de hombro, 112 cirugías artroscópicas avanzadas de rodilla, 14 cirugías de pie y tobillo. Estas cirugías fueron realizadas por subespecialistas. Nosotros tenemos tres grandes fuentes, digamos, de selección de pacientes. Uno, los pacientes de cobertura militar, los militares activos y retirados y sus familiares. Dos, los pacientes asegurados en nuestra institución. Los pacientes asegurados INSS, ya sea per cápita o riesgo laboral. Y los pacientes que no tienen ninguna de estas dos coberturas, pero que vienen porque tenemos comunicación, digamos, con la Asociación Nicaragüense de Ortopedia y Traumatología. La Capitán Hurtado, que es la jefa de ortopedia, la secretaria de la Asociación Nicaragüense de Ortopedia. Entonces también por ahí nos vienen pacientes vía MINSA, porque no tienen cobertura. Estas cirugías complejas solo se realizan en hospitales o centros especializados que cumplen una serie de equipamiento tecnológico. El venir para acá, cuando llegamos nosotros, llegamos con más de 500 cajas, 66 personas. Entonces nosotros casi que tomamos toda esta área, pero si no fuera por las personas como la doctora Hurtado, el doctor Salas y todo el equipo de acá del hospital, no pudiéramos estar haciendo esto. Nosotros, mire, desde todos los cuartos que tomamos allá para los pacientes, todos los quirófanos, todo esto puede que tal vez sea, nosotros decimos, bueno, tal vez es un problema porque nos estamos agarrando todo. Pero todo el apoyo que nos dan es lo que hace posible que podamos hacer esta labor. El hospital militar cuenta con 15 quirófanos y no hay otro hospital en el país que disponga con esta capacidad, sobre todo con quirófanos modernos con una tecnología avanzada y que presta todas las condiciones de seguridad para el paciente. Lo que tanto esperé, Dios me lo proveyó, el hospital me lo proveyó, la brigada me lo dio y aquí está ella, pues, que fue operada de su cadera. Entonces, lo doy gracias primeramente a Dios, a la brigada y al hospital militar que nos dio la oportunidad de que esto sucediera. Yo les agradezco a ellos porque son personas buenas, porque están dando sin pedir nada a cambio. Agradecidos, agradecidos en realidad, porque los han recibido de muy, muy, muy buena manera y apoyados como que los doctores muy atentos. Hay una mezcla de todo, hay alegría, hay suspenso, hay duda, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí estamos, gracias a Dios, agradeciéndole al hospital militar y a la brigada. Esta es la octava jornada médica de este tipo que se realiza en el hospital militar escuela doctor Alejandro Dávila Bolaños, en las que se han beneficiado un total de 800 nicaragüenses desde el año 2002. Este año 2018 fueron beneficiados 117 personas, con la participación de 66 especialistas médicos por la brigada médica Operation Walk y 155 personas del hospital militar escuela doctor Alejandro Dávila Bolaños, entre médicos especialistas, personal de enfermería y de quirófanos, asistente clínicos, personal de logística y laboratorio. Creo que esta es una hermosa labor, ¿verdad? Que esperamos que se continúe por siempre. Y quiero aprovechar la ocasión para, en nombre de los muchachos que conforman el team, el relevo nuestro que ya está formado en diferentes especialidades, lo que representa el doctor Gustavo. La jornada médica Operation Walk tuvo un valor de más de 900 mil dólares, de los cuales más de medio millón de dólares fueron donados por el hospital militar escuela doctor Alejandro Dávila Bolaños, incluyendo la utilización de seis quirófanos por tres días consecutivos, salas de habitaciones en el área semiprivada con 17 camas para ingresar a los pacientes, alimentación y todos los aseguramientos médicos necesarios. No cabe duda que el hospital militar es un hospital de excelencia, ya que contiene todos los recursos humanos calificados y el equipamiento necesario ante cualquier cirugía.